Hola amigos Estoy aquí para enseñaros cómo hacer una máquina para quitarle los huesos a la aceituna Primero, materiales que nos hacen falta Una base de hierro Una chapa Una pletina que va a soldar con otra por aquí Un tubito hueco soldado a este extremo de la pletina Una varilla para meterlo por el tubito por este hueco Entre medias meteremos un muelde y esta pletina la soldaremos a la base Meteremos esto por aquí y luego enseñaré cómo quitarle el hueso a la aceituna Primero, vamos a soldar esta pletina a la base Una vez que se mentions Una lluvia La lluvia ¡Gracias! Comprobamos que pase justamente por el agujero Bueno, luego acabaremos de estordar Hecho un agujero a la base de hierro Para que a través de él pase el hueso de la aceituna Lo ha villanado un poco para que la aceituna no cuele, solo cuele el hueso Pondremos esto ahí, la varilla le hemos metido el muelle Lo ponemos por aquí y solo nos queda ir poniendo aceituna Y dándole a esto Y miren como queda la aceituna con el hueso quitado Queda perfecta Vamos a hacer algunas más Quedan perfectas como si vinieran enlatadas Una más Y ya solo queda echarla en sal y echarle los condimentos que cada uno quiera Bueno, con esto hemos acabado y espero que les haya gustado la idea Hasta la próxima